Hola mi gente del huerto, bienvenidos a un nuevo video de Caje en Montessori en Casa. Ya ha llegado la primavera, entonces aprovecharemos para preparar nuestras plantitas para que estén sanas y fuertes. Estudiaremos cada planta, según sus necesidades, haremos una cosa u otra. Esta, por ejemplo, necesita eliminar todas las partes secas y dañadas. Para el trabajo de hoy necesitaremos otros implementos de costumbre, tenedor, cuchara, cuchillo, tijera y el punzón. También necesitaremos el sustrato y diversos contenedores. Podemos usar los que hemos reciclado o algunos que tengamos en casa. También necesitaremos tres recipientes, uno donde pondremos los restos de poda, otro donde pondremos las partes que podamos aprovechar para esquejar y sacar nuevas plantas y una bolsa de basura donde tiraremos las partes más dañadas. Por ejemplo, empezaremos por esta, por ejemplo. Lo primero que haremos era coger nuestras plantitas y echarles una revisada a ver qué es lo que necesitan. En este caso, estas necesitan quitarle las partes secas y las que están más afritadas con el viento que las estropeamos. Para ello, con la ayuda de unas tijeras, eliminaremos todas las partes secas. Las hojas que tenemos muy estropeadas las podemos quitar del todo o bien recortarles solo la parte que está más afectada. Que eso es lo que voy a hacer yo. ¿Le quito todo esto? Todo. Las partes que íbamos sacando las pondremos en nuestra pila de restos vegetales. Si alguno o no lo podemos quitar con las manos, utilizaremos la tijera. Es posible que al hacer el trabajo de limpieza, encontremos que la planta esté afectada por plagas, como es el caso. Entonces, le daremos un tratamiento, en este caso es cochinilla algodonosa, la podemos retirar a mano o bien aplicarle una solución de jabón potásico. Aquellas partes que estén muy afectadas por plagas, en vez de hacer el tratamiento, directamente las descartaremos. Se las tiraremos a la basura. Este planta en concreto también necesita que eliminemos las partes secas y las hierbas alpenticias que las han nacido. Le daremos a retirar las hierbas, así tendremos más espacio para ver el estado de la plantita. Con la tierra húmeda, salen muy fácilmente. Y ahora pasamos a retirar las partes secas. Una vez hemos retirado todas las partes secas, estudiaremos el estado del sustrato y de la maceta. Añadiremos sustrato o en el caso de la planta lo necesitar, haremos un trasplante. En este caso miramos y están asomando las raíces por la parte inferior, entonces la planta necesita un trasplante. Para trasplantar, cogeremos un recipiente de tamaño superior al que ya tenía. El riquito suele ser que el ancho de la nueva maceta sea el alto del anterior, como mínimo. Pasaremos a ponerle algo de sustrato, un tercio. La plantita le pondremos la mano encima, voltaremos y con un golpe seco, si no sale, apretamos ligeramente por los laterales hasta que no salga. Alocamos la plantita en su nueva maceta y terminamos de llenar con sustrato. Importante que el sustrato siempre esté húmedo. Y después de realizar cualquier operación de plantación, importante regar. Recuerden, la primera regada siempre abundante. Con esta forma, de esta forma conseguimos que la tierra se asiente alrededor de las raíces y no queden burbujas de aire muy grandes. Aquí tenemos otra planta, en este caso se trata de un hibisco. El hibisco solo florecerá en las ramas nuevas. Para ello pasaremos a despuntar las ramas de forma que crezcan todos los nudos. O sea, si cortara por aquí, esta crecería mucho y eliminaremos las ramas que se cruzan. O aquellas que veamos muy dañadas o que no nos interesa que estén en ese lugar en concreto. Por lo tanto, pasaremos, despuntaremos aquí. De forma que estas dos ramas crecerán de forma abundante. Este trozo que hemos cortado lo reservamos para esquejar. Esta ramita es lo mismo, despuntaremos por aquí. Siempre el corte en diagonal, 45 grados, descendiente hacia el lado contrario, donde nace la rama. Y esta otra de aquí, pues la cortamos aquí. Esta rama se cruza, eliminamos aquí, dejamos esta. Así es, ya está. Revisaríamos la maceta. A ver si tiene hierba y el estado del sustrato. Arrancaríamos la mala hierba. Y en este caso, el sustrato está bien, no tendríamos que hacerle nada más. Para cerrar los esquejes, dejaremos cada parte de la planta con tres nudos al menos. Uno, dos, tres. Y haremos el corte. Nos interesa que tenga algo de verde, pero no en exceso. Así que eliminaremos la mayoría de las hojas. Para la que dejamos, podemos optar por dos opciones. Bien, cortar la mayoría dejando solo unas pocas, como esta. O en el caso de esta otra, recortar las hojas en su totalidad, dejando media hoja a un tercio. Una vez que tengamos nuestros esquejes, simplemente meterlos en un recipiente con tierra. Hasta que cubra el primer nudo. Tenemos varios esquejes preparados. Podemos pasar a suplantación. ¿Cuál es el primer nudo? Este. En este caso. Uno o dos nudos. Si hemos dejado más, dos más. Papi, esto. Pues entiérralo. Presionamos ligeramente alrededor. Para que cubra. Si es necesario, añadiremos más sustrato. Pon un poquito más de tierra. También podemos colocar varios esquejes en un mismo recipiente. Y así aseguraremos que al menos uno de los dos nos pegue. Si nuestras plantas son crasas o suculentas, haremos esquejes de hojas. Tenemos dos opciones para hacerlo. Bien poner la hoja entera sobre la tierra. O bien cortar partes de la hoja. Y clavarlas en tierra. Una vez tenemos nuestros esquejes en las macetas, regamos. Es importante que el esqueje conserve algo de humedad. Por lo tanto, le crearemos un mini invernadero. Para crear nuestro invernadero, podemos usar distintos materiales. Una botella, una garrafa, que no se vea publicidad. O una bolsa de plástico, unos palitos y un elástico. En el caso de la bolsa de plástico, pondremos la goma elástica. Le clavaremos los palitos para que no queden alturas. Y envolveremos con la bolsa. Y ahora, lo lavamos con el elástico. Este es un modelo. Con la botella de plástico, simplemente cubrimos. Este que hace muy grande. Cubrimos y tapamos. De forma que tenga humedad. Y con la garrafa, o bien la cortamos del todo. Y cubrimos. O hacemos un bisel. Introducimos nuestro esqueje dentro. Y lo cubrimos. Hasta el próximo video. Adiós. Adiós.